Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo microinformativo de la página web del Dereo Correo en lo que a deportes concierne. Ahoras prácticamente de lo que será el lance del primer play-off por la final del fútbol profesional peruano entre Juan Auris y Sporting Cristal. Un lance que debió jugarse hace varios días atrás, pero por capricho, orden del ministro Daniel Urresti, del ministro del interior, esto ha tenido que ser postergado para el día de mañana, domingo, en la historia de Seguirre, 3 y 45 de la tarde. Pero ¿cómo llegan estos equipos? ¿Cuál es el antecedente? Hay un antecedente muy particular, muy peculiar, porque han jugado 3 veces, se han enfrentado 3 veces en lo que va el año. Uno en el torneo de la Copa del Inca, luego en la apertura y luego en la clausura. Y en estos 3 encuentros, solamente en estos 3 encuentros, se han anotado 18 goles. Los 3 han terminado en goleada. Este es un dato muy pictórico porque a las finales podría ser un presagio de lo que pueden ser estas 2 finales. En la Copa del Inca, por ejemplo, Juan Auris jugando de local, el 22 de marzo, goleó al Sporting Cristal. Si entiendas, lo goleó 5 a 1 al conjunto cervecero. Andaba bien por esas fechas del conjunto celeste del Rima y Auris lo manejó a su libre albedrío y lo goleó por 5 a 1. Luego se volvieron a enfrentar el 17 de julio. Esta vez de local, nuevamente Juan Auris por el torneo de apertura, pero perdió. 3 contra 4, Sporting Cristal. El equipo de Amet lo goleó. Bueno, una derrota apretada, pero fue a las finales abultado el arcador. 4 contra 3. ¿Recuerdan ese partido o no? Y esto ya va marcando una pauta de lo que podría ser mañana. Y el último encuentro ha sido el 17 de octubre. Sporting Cristal, pues, luego de un buen primer tiempo de Juan Auris, en el segundo tiempo se inspiró el conjunto del Rima y de esta manera lo terminó goleando por 4 goles contra 1. ¡Mamma mía! O sea, lo de mañana podría ser una especie de revancha, porque Auris va perdiendo 1, va perdiendo 2 de los encuentros que ha jugado, de los 3 que ha jugado, mientras que el Cristal va ganando 2 encuentros. 18 goles, vuelvo a repetir, en estos 3 encuentros, Juan Auris ha anotado 9, Sporting Cristal ha anotado 9, está pareja la fosa en ese aspecto. Y, de todas maneras, mañana, en el verde sistético de Vestania Zahirre, se librará una batalla donde podría definirse medio pasaporte para la final o el campeón de este torneo desintelizado 2014. Auris está entrenando en estos momentos a estas horas de la mañana, hoy en la previa, en la Videla, mientras que el conjunto cervecero anuncia su llegada para hoy, sábado, por la tarde al aeropuerto de la ciudad de Chicayo. Con más información, volvemos en cualquier momento con la cámara de Stephanie María Salera. Retornamos. Muchas gracias.